El gobernador Enrique Alfaro publicó el decreto en el que se despenaliza el aborto, tras la aprobación de legisladores locales. La abogada de amparo del Grupo de Información en Reproducción Elegida, JIRE, Jimena Mendoza Ramírez, explica. Desde 2022 en JIRE iniciamos una estrategia jurídica a nivel nacional, buscando justamente poder despenalizar el aborto por vía judicial en todos los estados del país. Y uno de los estados en donde presentamos juicio de amparo fue precisamente en Jalisco. Y hace unos meses tuvimos un resultado favorable. Un tribunal colegiado nos concedió el amparo y le ordenó al Congreso de Jalisco que reformara su código penal para que se ajustara a los estándares de derechos humanos y particularmente que respeta el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar. En Jalisco está permitido el aborto hasta antes de las 12.6 semanas de gestación. Más allá de las 12.6 semanas de gestación, se puede encabar en alguna de sus causales. Si es violación, se puede acceder al aborto después de las 12.6 semanas, si es por riesgo a la salud también, por riesgo a la vida. Este decreto además establece que se impondrá de tres a seis años de prisión a quien haga que una mujer interrumpa el embarazo en cualquier momento de la gestación sin su consentimiento. No se puede criminalizar al personal médico que participe en un aborto porque forma parte también de este sistema de prohibición y que además inhibe al personal médico de realizar los abortos que tienen que realizar. Pero esta parte de la pena está prevista dentro del delito de aborto forzoso. En caso de que se realice un aborto sin consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar, entonces en esos casos es que aplicaría esta pena para el personal médico. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.